Como ya sabemos, la obesidad y la diabetes es un problema mundial. Se tiene pronosticado que para el 2045 va a haber 700 millones de personas con esta enfermedad y la mitad de ellos no va a saber que la tienen. La prevalencia de obesidad ha venido creciendo en todo el mundo y México no es la excepción. De hecho, ocupamos uno de los primeros lugares en esta materia. Lo que tenemos que entender es que esto es una situación muy grave porque la obesidad es un factor de riesgo para importantes y graves padecimientos. Pero su impacto va más allá de la salud inmediata de las personas. Tiene impactos económicos, afecta por ejemplo el logro educativo, la productividad laboral. Tiene un impacto sobre las decisiones en general que toman las personas y tiene también un costo sobre la sociedad más allá de las personas afectadas. Tiene, por ejemplo, un costo elevado sobre las finanzas públicas y el gasto en salud y también tiene un impacto sobre el potencial de crecimiento económico de los países que no es menor. El propósito principal de esta unidad es ser la plataforma ingenieril del instituto que permita la producción masiva de las moléculas anti-obesidad que se desarrollen o descubran dentro del instituto. Pero también tiene el propósito de desarrollar dispositivos para la detección anticipada o detección temprana de aquellos cambios metabólicos que dan lugar a la obesidad. En la unidad, en colaboración con el resto de las unidades del instituto así como otras escuelas dentro del tecnológico de Monterrey generamos conocimiento, transferimos tecnología y nos vinculamos con la industria para la creación de soluciones hacia una alimentación más saludable. La problemática en el tema de alimentación inicia desde la raíz y contamos con proyectos que apoyan desde la producción de agroinsumos para irnos moviendo a agriculturas más sostenibles a huertos urbanos a la parte de la producción de ingredientes funcionales que integren elementos que se han comprobado que ayuden a combatir la obesidad y por otro lado también alimentos que sean más accesibles para la población en general y con ello contrarrestar la problemática de obesidad que tenemos en México y en muchos otros países latinoamericanos y en el mundo. Nuestras líneas de investigación particularmente consisten en generar nuevos medicamentos y nuevas terapias novedosas para poder generar soluciones contra la obesidad y enfermedades metabólicas. Somos un grupo de investigación nutrido por inmunólogos, fisiólogos, bioquímicos, médicos, endocrinólogos que tratamos de encontrar los blancos moleculares novedosos para poder tratar las enfermedades metabólicas. Nuestro reto y oportunidad consiste en tratar de acortar los tiempos para poder llevar a cabo estudios en humanos que puedan mejorar sus condiciones de salud y mejorar su estilo de vida. Contamos con una plataforma en donde empezamos probando compuestos desde la parte computacional para posteriormente llevarlos a cultivos y especialmente en modelos experimentales para probar la eficacia de nuevos medicamentos o nuevas terapias y con ello poder acortar el tiempo en el que llevamos el tratamiento para llevar al paciente. Nuestro objetivo como grupo es acortar la brecha que existe en el desarrollo de nuevos medicamentos, trabajando con agencias regulatores para asegurar que los medicamentos sean seguros y eficientes para poder combatir la enfermedad metabólica y la obesidad. Desde nuestra unidad vamos a generar millones de datos que nos permitan bajo análisis bioinformático de punta y de inteligencia artificial poder generar factores que nos ayuden a predecir, a diagnosticar, a tratar y a poder sobre todo prevenir estas enfermedades metabólicas en población mexicana y posteriormente población latinoamericana. Eso nos va a permitir tener estrategias muy a la medida de nosotros, los mexicanos y latinoamericanos. En la unidad de políticas públicas del Institute for Ability Research, precisamente lo que buscamos es llevar a cabo investigación de frontera sobre los determinantes y la carga económica de la obesidad, pero también la relación que tiene con las políticas públicas en general y cómo podemos formular soluciones innovadoras de política pública que ayuden a reducir la prevalencia de obesidad. Tiene también como objetivo ayudar a la traslación del trabajo que hace el Institute for Ability Research sobre el ámbito público y tener un debate público más informado sobre la relación entre obesidad y políticas públicas. Dos proyectos relevantes quisiera compartir el día de hoy. El primero de ellos es la búsqueda de nuevos sistemas de entrega de moléculas antiobesidad. Esto nos va a permitir ser más eficientes y lo más importante, tener un impacto enorme en la sociedad. El otro proyecto tiene que ver con el desarrollo de un prototipo que me permita detectar esas moléculas biomarcadores que detectan los cambios iniciales metabólicos que dan lugar a la obesidad. Estamos muy entusiasmados con este proyecto porque me va a permitir de una manera anticipada, rápida y sencilla poder detectar aquellos cambios y estar en posición de atender. Buscamos un enfoque ingenieril para atender el problema de la obesidad desde el punto de vista de prevención, detección anticipada y tratamiento. Siempre buscando un impacto en la sociedad.